Bienvenidos a un nuevo gameplay en español del Winter Survival. Según los desarrolladores, en Winter Survival nos adentraremos en la experiencia definitiva del Survival Invernal. Según ellos, también podremos experimentar su sistema exclusivo de cordura que lleva la supervivencia al siguiente nivel. Esto, la verdad que lo tendremos que ver bien, porque exclusiva a exclusiva el sistema de cordura habrá que ver que la han puesto. Lo que sí que está claro es que nos debemos aventurar por los bosques cubiertos de nieve, montañas y lagos congelados. Deberemos enfrentarnos a terrenos traicioneros, animales mortales y durísimas condiciones invernales. Tendremos que encontrar refugio, cocinar y descansar. Tendremos que estar listos para enfrentar el próximo día. Pensar que no fuimos los únicos en visitar esta área, muchísimo antes que nosotros había más gente. Algunos incluso vivieron aquí. Esto quiere decir que podemos encontrar pertenencias de otras personas o incluso podemos encontrarnos con trampas que habrán puesto para animales o lo que sea. Todo esto mientras intentamos profundizar en el pasado del pueblo. Podremos jugar en tres modos. Modo historia, que es básicamente aprender un poco más de nosotros mismos y las personas que ya no están mientras luchamos por sobrevivir. Deberemos encontrar a nuestros amigos y regresar a casa. El siguiente modo sería ola de frío, que simplemente dice arriesga tu vida en una experiencia de supervivencia definitiva. Ola de frío, que simplemente dice arriesga tu vida en una experiencia de supervivencia definitiva. Enfréntate a los elementos de un clima siempre cambiante y comprueba hasta dónde puedes llegar antes de que la naturaleza te reclame. Ojo, cuidado con la ola de frío. Y el otro modo sería el modo definitivo, que básicamente dice aprovecha más recursos y opciones de elaboración mientras intentas conquistar el mundo que te rodea. Lo que creo que viene a ser un mundo libre como en Gringel. Dicho esto, les dejaré con el gameplay y espero que lo disfruten. Les recuerdo que si quieren seguir viendo un poquito más de esto por aquí, dejádmelo reflejado en un buen like y ponédmelo en los comentarios. Espero que lo disfruten. Let's go. Y aquí es donde comienza nuestra aventura, amigos. Aquí es donde comienza nuestra aventura de este juego que lo estaba deseando, la verdad. Lo estaba deseando. Ojo, eh. Sí, sí, lo entiendo. He estado aquí demasiado tiempo. Vale, a ver. Esto que yo voy a jugar ahora, hay que dejar claro que es el modo libre. Tenemos tres modos, como ya he dicho al principio. Pero en este caso voy a jugar en modo libre. Porque lo que quiero es ver el juego, tantearlo y ver un poquito, ¿vale? Vamos a ver lo que tenemos que hacer. En este caso aquí nos dice que tenemos que recoger los cimientos. Que es esto, cimiento de paja, ¿vale? Luego, martillos. Bueno, todo lo que está en la estantería. Entiendo que me lo tengo que llevar. Esto de aquí también, ¿verdad? Sí, correcto. En el clic derecho lo paso todo rápido. Cuidándole a él, ¿no lo agarra? No sé qué es eso que me sale, pero cada vez que me pego aquí... ¿Ves? Me sale... ¿Eso qué es? Si le doy a la J, aquí está. Aumenta moderadamente el trauma. Vale, estar en la oscuridad, cualquier fuente de luz es el tratamiento. Vale. Me gusta que tenga explicaciones de lo que tenemos que hacer, más o menos. Vale, si le damos a la F, prendemos la luz. Así que no debería haber problema. Teoría, tenemos que venir aquí. Empezamos por los cimientos. Vale. Ubicación sugerida. Pasé ayer por un lugar interesante. O sea, puedo elegir entre eso o mi propia ubicación. Necesito un lugar adecuado. Vale. Vale. Esta. Mi propia ubicación. Si le damos a la Q, hacemos esto. Y esto está bastante bien porque esto básicamente es para explorar el entorno y las cosas que tenemos que farmear. Esto la verdad es que me gusta. Me gusta y mucho. Vamos a recoger toda esta fibra. Porque es que se camufla todo muy bien con el entorno y apenas se ve. La verdad. Tenemos que colocar cimiento, ¿verdad? Sí. Para crear los shelters. ¡Qué susto! ¡Por Dios! A ver. Durmiendo en la naturaleza. Nuevo evento de bloqueado. Vale. A ver, mira. Aquí tenemos casas. Ahí también. Allá también. Hay una antena de radio. Aquí hay cositas para explorar. Aquí hay cositas para explorar. Lo que no sé si tenemos... Porque creo que no pillé armas, ¿verdad? A ver. Le damos a la I. Aquí puedo equiparme las cosas. Vale. Si pongo esto aquí. Pongo el martillo aquí. El cuchillo aquí. Que sale el cuchillo. Vale. La cantimplora la vamos a poner en el 4, por ejemplo. El walkie. Que esto entiendo que es por el tema del modo historia, ¿verdad? A ver. Sí. Entiendo que esto será por el modo historia. Los cimientos, por cierto. Bueno, a ver. ¿Cómo lo planto? Click derecho. Voy a plantar mi casa aquí mismo, ¿eh? No te preocupes. Voy a encontrar un nuevo uso para ti. Epa. Hay que encajarla, ¿eh? ¿Ves que no encaja? Ahí sí. Toma. Ahí tienes. A ver. Le damos a la I griega. Tenemos aquí, vale, esto para crear esto. Todo esto, antorcha y demás. En los momentos de oscuridad ya saben. Mira esto. Necesitamos trozo de tronco de madera blanda. Trozo de tronco de madera blanda. Vale. Trozo de tronco de madera blanda. Entiendo que trozo de tronco será el trozo de un tronco. Suena raro, pero entiendo que será eso, ¿no? Voy a recoger esto. Esto de aquí también. Vale. Qué rara hace la animación, ¿no? Vale. Tenemos que mantener el clic izquierdo pulsado, vale. Vale. Uh, el hacha baja rápido la durabilidad. La parte derecha no sale. Epa, epa, epa. Vale. Recoger o talar. Vale. Si lo doy a talar me salen todos los chiquititos. Perfecto. Recogemos todos estos. Que, por cierto, estaba recogiendo y no lo estaba leyendo. ¿Qué era? Madera blanda, ¿no? Al final. Trozo de tronco de madera blanda. Efectivamente. Aquí está. Hice un trozo de madera obtenido con los... Vale. De los árboles. Cortando árboles. Perfecto. Entonces, los seis cimientos. Oye, ¿la cuerda? ¿No desmantelé cuerda yo allí? ¿O esto es lo que tengo que encontrar por aquí? Yo juraría que saqué todo de la cueva, ¿verdad? Que veo que me está saliendo esa misión ahí. Vale. Recojo esto y esto. Vale, voy para abajo. Voy a colocar los cimientos que me quedan. Lo que no sé hacia dónde virar la casa. Mira, bueno, espérate. Como son seis los que tengo que colocar. Vale. Clíter hecho. Ahí estaría. Ahí estaría. Ahí estaría. Faltaría uno. ¿Qué me falta? Casa, cimientos, ramas. Vale. Ramas. Vale. Mira todas las que hay aquí. Es que lo es. Que parece una tontería. Pero lo de la Q es una pasada, ¿eh? ¿Qué tengo para hacer? Debería haber un seguimiento, tíos. Son diez. Me faltan cinco. Debería haber un seguimiento de lo que tú quieras hacer. Es decir, si quieres, por ejemplo, crear una fundación, que te vayan saliendo a la derecha los materiales. Como mismo pasa con las misiones, que me sale ahí, por cierto. Vale. Debería de crearme, si hay la posibilidad. Espero que sí. Es susto cada vez que me sale eso, tío. Una caja. Me debería crear una caja para poder guardar las cosas. Porque tengo que tener mucho peso encima, ¿verdad? No me sale nada del peso por aquí. Sí, míralo aquí. Diecisiete con ciento veinte. O sea, de ciento veinte, perdón. ¿Esto qué era? ¿Una cama? Saco. Mira, saco dormir de paja. Perfecto. Tenemos que crearnos cuanto antes. Creo que eso es prioridad. Crearnos la casa para protegernos de la noche. ¿Vale? Porque entiendo que, obviamente, en un juego donde la nieve y todo esto hace un papel importante, al igual que todo el tema del clima y eso, como noticen los propios Debs, entiendo que es fundamental poder descansar bien y todo, ¿no? De hecho, tened en cuenta que a la noche me salía lo de la cordura. Hay que tener cuidado con eso, la verdad. Y. Y ponemos esta. Vale. Esta es la que me falta. Vale. No fue tan difícil como me imaginé. Tenemos que finalizar nuestra casa, nuestro shelter. Marco de puerta de paja, marco de ventana de paja. Uy, 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 eh. Aquí hay farmeo, eh, amigos. Espérate. Primero voy a intentar hacer la caja. A ver si puedo hacer la caja primero. Vale, ¿qué necesito? Trozo de tronco de blanco. Vale. Árboles. Vamos primero a intentar hacer esto y nos vamos quitando peso de encima y vamos haciendo las cosas bien. El saco también lo vamos a plantar en un lado. Lo que no se hace es a dónde virar las puertas. Estaba pensando si en virar la puerta... Espérate, me tengo que acercar más aquí y mantenerlo pulsado el clic, ¿verdad? Sí, hay que acercarse al árbol. Estaba pensando si dejar la puerta hacia el río, hacia el lago... ¿O qué? Me da que la voy a dejar hacia el lago. Me da que la voy a dejar hacia el lago. No hay una manera de recoger todo. No. Hace poco jugué yo a algún juego que si mantenías la E pulsada recogías todo lo que tenías en el suelo. A tu alrededor. No me acuerdo cuál fue, la verdad. Estaba bastante bien eso. No había que estar mirando en el suelo y dándole a todo. Si no recogías... Ah, vale. En el esroded. En el esroded. Creo que era. Si mal no recuerdo. Todo lo que tenías por la proximidad lo cogía. Vale. A ver. Tenemos que poner techo de paja y todo. O sea, entiendo. Y son seis. Entiendo que es el que es así, ¿vale? Por eso o bien tengo la opción de poner la puerta hacia allá o bien la de ponerla mirando hacia allá. Y la voy a poner mirando hacia allá porque después no va a quedar simétrico. Porque así ya pongo esto aquí. Ahí lo encajo. Y la ventana, ¿no? ¿Otra más? ¿Qué me faltaría? Cuerda. La cuerda entiendo que se puede crear. Vale. Ahí está. ¡Perfecto! Oye, pues va fluyendo la cosa. Que por cierto, espérate, porque la idea era crearme una caja, no eso. Pero bueno, aprovecho ahora que estoy aquí en la casa. Vale, ahora me falta cuerda. La madre que me parió. Cuerda. Que entonces sería de... Era de aquí, ¿verdad? Una, dos, tres, ¿no? Creo que necesitaba tres. Cuatro, tíos. Necesito cuatro. Cuatro. Vale. Con la R la vamos rotando. ¿Cuál es la parte trasera, tíos? Vale, esta. Lo voy a poner aquí. ¡Uy! ¿Cómo he hecho eso? Aquí. La yesca la voy a pasar para allá. La comida provisionalmente la voy a dejar ahí. El saco, por cierto, debería... No, el saco, dame. Bueno, espérate. Vamos primero entonces a poner las paredes. A ver, para las paredes que me faltan. Cuerda. ¡Uy! Cuerda. Vale, la cuerda es con la hierba alta. O sea, tenemos que farmear hierba alta. Hierba alta parece que hay bastante, así que no es un problema. ¿Y esto? Vale. Mira, cuerda. Perfecto. Esto es lo que veníamos buscando. Eso ahí arriba también lo deberíamos de saquear. Hay un lobo. Hay un lobo, hermanos. Se está yendo. Igualmente deberíamos de pegarnos un salto y saquear. Se está yendo o está custodiando. No tengo ni idea. A ver. Espero que no me la líe. Tened en cuenta que no tenemos armas ahora mismo. Yo creo que si el lobo nos agarra, estamos muertísimos. Uh, mira todo lo que hay ahí. Cuerda. Qué susto me ha dado. No te lo puedo creer, me he caído. A ver. Uy, qué tensión. Corre, corre. Clavos. Esto me lo llevo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Corre. ¿Qué viene el lobo? Corre. Me dio la sensación que venía corriendo, ¿no? Me quedaron cajas y todo por saquear ahí, ¿eh? Por los pelos. Por los pelos. Vale. Vamos a colocar esto enseguida. Uh, está cayendo la noche. No me lo parece. No me lo parece. Vale, me faltarían tres. Necesito ramas. Creo que está cayendo la noche, ¿eh? Esto sí que no me gusta. No me mola nada que esté cayendo la noche ahora mismo. No sé cómo vamos a llevar esto. ¿En serio se ha quedado el lobo ahí custodiando eso? Joder, se ven desde aquí las ventanas iluminadas del otro pueblo, tíos. Me parece demasiado OP esto, ¿eh? O sea, está bien el tema de poder darle la Q y de ver el entorno, pero lo veo demasiado loco, ¿no? O sea, es que literal, mira dónde estoy yo. Es que acabo de ver al lobo otra vez. Veo al lobo. Hasta el lobo lo veo de aquí, tíos. O sea, puedo ver la cantidad de animales que hay. Y que por ahora aparentemente solo está el lobo. Menos mal, gracias a Dios. Pero me parece una locura, tíos. Me parece demasiado roto, la verdad. Igualmente ya les digo que mi idea es traer este modo libre. Que ustedes vean también un poco el juego, al igual que yo, que también lo quiero ver. Y obviamente lo grabo, aprovecho, lo muestro y todo esto. Pero que si quieren ver más, por favor, dejádmelo puesto en los comentarios. Gente que yo encantadísimo de la vida, lo subo, ¿vale? La verdad es que tiene buena pinta el juego, ¿eh? Y el modo historia tiene que estar tremendo. Tiene que estar espectacular. A lo mejor les traigo un capitulito del modo historia. Bueno, decirme qué prefieren. Uy, me acaba de dar hipo. Si el modo historia o el modo libre. Yo creo, para mí personalmente, creo que lo ideal sería el modo historia, ¿no? Que tenemos que volvernos por ahí a conseguir a nuestro colega y todo eso. Eso puede estar chulo. Bueno, voy a colocar estas ya. Que yo creo que ya con estas tengo para unas cuantas, ¿no? Me parece. Vale, por aquí. Le damos aquí. Y aquí tenemos, ¿no? ¿No te creas que tenemos para unas cuantas, no? De hecho, ya no tengo para más porque voy a necesitar cuerda. Efectivamente, cuerda. Ah, mira, si le damos clic nos lleva directamente al sitio. Para crear las cosas. Pared de paja. Vale, pues necesito otra más. Son dos. Vale. Ah, no. Me falta ahora rama grande. Uy. Rama grande. A ver. ¿Eso qué es? No se lava desde hace tiempo. Lavando. Vale. Uy, pues esto me interesa entonces. Vale, esto dice. A ver. ¿Cuál es lo malo de esto? Si nos pillan. Los animales pueden detectar al jugador desde una distancia mayor. Uy, 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 uy. Espérate. Ni me lo pienso, amigo. Y encima antes de que termine de caer la noche. Lávate ya. Uy, tengo mucho peso, eh. Lávate rápido, amigo. Ah, pues me he puesto toda la ropa. Me la he tirado la mochila y todo dentro del inventario. Vale. Quita, para, para, para. Vale. Que me faltan las botas y dónde están los pantalones. Ah, aquí. Vamos a comer arándanos de estos que nos restaura un poquito de comida. Y... Y set. Las ramas estas también me vienen de lujo, eh. Porque nos va a hacer falta para... Para el techo y todo, supongo. Qué liada la noche, tío. Pero escúchame, es que... Claro, si voy para allá, están los animales. Vale. Se nos va a complicar la cosa aquí, eh. A ver qué tan difícil es realmente este juego. O sea, por eso quiero ver el modo historia. Quiero ver el modo historia. A ver, el modo libre también les voy a decir una cosa, eh. Lo pueden dificultar un montón, lo que ustedes quieran. Yo, obviamente, no lo hice tanto. Porque tampoco es mi idea. Mi idea es ver el juego. Es conocer el juego, ver la jugabilidad. Eh... Ver un poco cómo es el juego en sí para ya luego jugarlo. Ya les digo, ya sea el modo historia o añadir un nivel superior de dificultad. Uf, la que está cayendo de noche. Y mira la aurora, qué guapo. Pero ya les digo que el modo libre también se puede personalizar sin ningún problema. Pero quiero ver qué tan difícil es porque los devs presumen precisamente de que es un juego muy difícil. Entonces hay que verlo. Vale. Ya tendría entonces siete paredes de paja. Marco de ventana, dos. Un marco de puerta me haría falta. Muro de paja. Pendiente izquierda, ¿vale? Techo de paja. No sé lo que es lo otro, eh. Vale, la ventana y la puerta, ¿no? Yo creo que eso... Uf, cuerda. Vale, cuerda. Ok. La puerta lo primero, ¿no? Por lo menos para tener un poco más de protección. La ventana, rama grande. Vale. Y los techos, rama grande también. Uf. Ojo, eh. Los techos nos piden de esto y cuerdas. Menuda locura. Oh, no, 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 no. No me di cuenta lo de la cordura. A ver. Fogata. Nos deberíamos de crear una fogata para la noche y no estar gastando pilas. ¿Dónde era el camper? Era aquí. Aquí, aquí. Vale, abre la puerta. Espérate. Voy a poner fuera, obviamente. Fabricación. Y aquí, ¿verdad? Sí. Lo ponemos aquí. Frente a la puerta izquierda. Ok. Encendemos. Y no puedo ponerle leña. Vale. Ojo con esto, eh. Si el combustible está por encima de cierto umbral, los lobos no te atacarán hasta que sean provocados. Vale. O sea, aquí adentro. Vale, mientras estemos aquí adentro, dentro de esta área, entiendo, ¿verdad? Nos protegería. O interesante. Vale, pues voy a buscar las ramas largas. Tengo que salir de aquí. Voy a encender la luz. Es que si no avanzo con las ramas largas, no me voy a quedar ahí en la casa. Mira, ahí hay una. No me voy a quedar en la casa, eh. Esperando a que salga de día. Aquí hay bastantes ramas largas. Genial. Otra más. No sé cuánto dura la pila, eh. Vale. Le damos a la I. Voy a intentar poner los techos primero, ¿no? Uf. No puedo. No puedo porque me pedí algo de muros, ¿no? Estos. Vale. Y vale, ¿no? Ok. Eh... Uf. Oye, y si intento dormir, ¿podré pasar la noche? Que tenía yo por aquí un saco. A ver. En el 8. Es de un solo uso, pero por lo menos. Mira, con las que guardamos. Y si dormimos. Oh, qué guapo. Trauma a 2%. ¿Por qué? Dormí 7 horas. Vale. Nos bajaría la sed y todo, ¿no? Sí, perfecto. Vale. No hay problema. Que nos haya bajado la sed. No hay problema. Porque... Tenemos la cantimplora en el 4. No tiene agua, por cierto. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Y eso ahora qué es? ¿Me está subiendo la cordura? ¿Por qué? Espérate. Mira, el sobrecargo. Dice peso del objeto. Vale, esto nada. Edor. Pero, ¿y...? ¿Y qué decía ahí? A ver. Pero no entiendo. Echa de menos estar en la casa. ¿Pero qué quieres que haga? A ver. Vamos a comer, ¿no? Habíamos puesto comida antes en algún lado, me parece. Y ahora voy a intentar tomar agua del río. Me da que aquí habíamos puesto comida, efectivamente. Vale. No hay ahí. Debería estar caliente, quizás. Vale. Me encanta la animación de ponerse a comer. Voy a intentar... A ver si puedo usar esto. Vale. Voy a intentar a ver cómo es esto de calentar la comida. Y entiendo... Que cuanto más caliente, mejor, ¿verdad? Fijores calientes. Comemos. Quizás tenía que haberlos calentado un poquito más. Vale. ¿Y el agua? ¿Y el agua cómo sería? Mantener pulsado para lavar. Mantener pulsado para beber. Vale. Pero no hay una forma... Ah, vale. Vale, vale, vale. Perfecto. O perfectísimo. Con el clic izquierdo había que ponerle ahí. Entonces, claro. ¿Pero y qué hago? No puedo poner... Pues nada. No pasa nada. A ver. Voy a pasar cosas para acá. Esto para allá. Esto para allá. Esto también. Estas son cosas que ahora mismo a mí no me interesa tener encima. Los clavos tampoco. La cuerda sí, por supuesto. La olla para cocinar. Mira. Mira, 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 mira. Qué guapo. Vale, vale. Pues la olla para cocinar se viene aquí. Cuerda de tripos de gato. Fibra. Vale. Y los clavos también se vienen para ahí. Y ahora nos hidratamos a fuego, ¿verdad? O está fría y esto es un problema. Sí, sí. Venga. Al lío. A buscar ramas. Oye, pues no me desagrada, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Lo digo de verdad. No me desagrada nada. Voy a buscar ramas, ¿vale? Para... Voy a empezar a saquear. Vale. Para preparar todo lo que tengo que preparar. Y ahora necesito más cuerdas. La verdad es que locura lo de las cuerdas, ¿eh? Y lo que nos pide la cuerda, ¿eh? Vale. Esta no es. Sería la siguiente. Que sería esta, ¿verdad? Sí. Ahí estaría. Vale. Y ahora aquí, sí que verdad... Que podemos poner el techo, ¿no? Sí. Uno. Uy, dos. Tres. Vale. ¿Qué me faltaría para el techo ahora? Cuerdas. Tres. Vale. Una, dos y tres. Y ahora voy a necesitar más fibra de esta para los techos. Ya verás. Voy a poder colocar dos, nada más. A ver. Uno ahí. Dos no. Voy a poder colocar uno. ¿En serio? Ah, porque me falta también rama grande. Vale, vale. Pues nada. Vamos a buscar la rama grande para esa. Y ya colocamos esto. Oye. No está mal, ¿eh? La casita, ¿eh? Me gusta cómo se ve, la verdad. No veo al lobo, ¿eh? Debería de lavarme antes de ir ahí. Pero. Porque, claro. Como nos empecemos a dar olor en el momento del lobo, no lo alía, ¿eh? Uy, se me ha mojado la ropa. Que me quedé con las ganas de esto. Mira, comida. Vale, esto me lo llevo de una. Y esto también. Uy, pero no sé si me ha compensado, ¿eh? Me he traído... O sea, se me ha mojado la ropa. Problemón. Vamos rápido a la hoguera. Entiendo que en la hoguera sí que nos secaremos, ¿verdad? A ver si le doy a la jota como lo quitamos mojado. Secando la ropa en el tendedero. Meterse en el agua o permanecer demasiado tiempo en una zona muy húmeda. Uh, vale, tendedero. No había uno aquí en la cueva, me parece. Me parece que había uno en la cueva, ¿eh? No me compensó, por cierto, ir a ese lado. Pero me parece que había uno aquí. Espérate. Creo. Lo que pasa es que, claro. Vale, pero esto no es tela. Esto es para reparar la ropa. Qué guapo, tío. Pues no tengo tendederos ahora mismo, la verdad. No tengo tendederos ahora mismo. Voy a intentar plantar uno aquí abajo. Primero voy a talar un árbol. Menuda calentada lo de meterme en el agua sin querer ha sido, ¿eh? También te digo. Vale, quiero prender la obera. Quiero encenderla. Vale. ¿Cómo quito esto? Tengo un tronco y no sé cómo tirarlo, ¿eh, gente? Vale. Uy, me he comido la nieve sin querer. ¿Cómo quito el tronco? Que tengo las manos. ¿Se me habrá bugueado? Vale, es con el click. Vale. Estoy dando mal olor. Madre mía, tío. Iba de lujo. Y de repente se me ha virado todo por intentar cruzar allá y ver si había cuerda. Y ahorrar tiempo. Vamos. Lávate rápido. Lávate rápido, mi hermano. Lo que tengo húmedo realmente son los pantalones. Así que voy a mirar lo del tendedero un momento, a ver. Vamos a mirarlo aquí. Y el tendedero sería... Bueno, ahora lo miramos. Ahora lo miramos. Vamos primero a poner la casa. Espérate. A ver si me da. Ya para terminarlo. Vamos a hacer las cosas a pie. Mira, telar. Vale, espérate. Línea de secado. Mira, pues sí que me va a dar, sí. Espérate. Pues lo voy a poner aquí, junto a la hoguera. Está guapo, ¿eh? Usar. Y esto. Vale. Guay. Estoy un poco de hielo de frío ahora, como entenderán. Pero bueno. Lo malo que he gastado, las ramas ahí seguramente no voy a tener efectivamente. Ah, pero no. Es cuerda lo que necesito, vale. Vale. Ahora que me va a faltar para el techo. Sorpréndeme. Cuerda. Vale. Voy a tener justo, loco. Voy a tener justo, justo. Listo. Listo. Terminado. Voy a poner todo esto aquí. Encendemos. Y listo. Y listo. Ya te has secado, ¿no? Bien. Ya se lo ha puesto, ¿verdad? Sí. Vale. Pues así es como nos curamos el secado. Lo que no me queda del todo claro es cómo nos curamos la cordura, ¿eh? Porque la sigue teniendo, ¿eh? Está ahí. No sé realmente, no sé cómo nos vamos a curar eso, pero bueno. Oye, lo voy a dejar por aquí. Y recordar que si quieren ver más, por favor, dejádmelo puesto en los comentarios, reflejadlo con un buen like. Espero que les haya molado. A mí, sinceramente, no me ha desagradado para nada. Cierto es que me gustaría ver mucho más, que hemos construido la base, hemos ido a este campamento y demás. Y me gustaría también explorar una parte del mapa, a ver qué tan grande es. Pero obviamente tenemos que estar preparados, ¿sí? Como ven, primero tenemos que ir haciendo la casa, preparando un refugio y demás. Así que lo dicho. Espero que les haya gustado. Un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima. Adiós.